Es jueves y ya estamos listos para no morir de realidad con Giovanna Jaspersen. Mucha actividad este fin de semana. Empezamos el viernes. Giovanna, bienvenida. Buena tarde. Adelante. Muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias a todo el auditorio por escucharnos como cada jueves para no morir de realidad. Y bueno, esta semana vamos a platicar justamente del cierre de Leonora, una llama eterna, que hemos hablado desde que comenzó esta exposición de la llegada, de cómo se fue formando, de cuáles eran las intenciones, cómo se inauguró y ahora estamos hablando del gran cierre de la exposición. El último día será este viernes 2 de septiembre y tenemos, vaya, tanto una jornada como algunas reflexiones de cierre. Un poco como qué nos enseñó Leonora y qué significó tener a Leonora Carrington en Mérida. Creo que hay tres cosas que son fundamentales en relación a lo que aprendimos. Una de ellas tiene que ver con que así sea un espacio como es una galería de pequeño formato a partir de la iniciativa privada, una exposición como esta siempre puede ser un, digamos, un espacio que nos permita que la cultura y las artes pueda llegar a todas las personas. Es decir, no porque suceda en una galería significa que se puede reducir únicamente a las personas que probablemente estén acostumbradas a estar trabajando con obra en mercado o a quienes tienen la capacidad adquisitiva para tener una pieza de Leonora Carrington en su colección. Leonora, una llama eterna fue una muestra de que podemos hacer exposiciones de los grandes nombres, al mismo tiempo que estamos haciendo reflexiones en relación a la justicia, a los oficios, el trabajo, el sector cultural y creativo, las personas que hay detrás de las grandes piezas y las grandes firmas y al mismo tiempo poder tener programas enfocados a todas las audiencias. Es una exposición que ha recibido de la misma manera a las infancias del Caimede, las infancias violentadas del Caimede, como ha recibido grupos de migrantes, consulados, grupos de empresarias y se han hecho experiencias para cada persona. El segundo punto es que hemos visto cómo esta llama eterna de la que reflexionamos al inicio es también causa de inspiración para el sector cultural y creativo. Las actividades que se han tenido a lo largo de la exposición han sido pretexto para que se siga creando a través del nombre, la obra, el imaginario y los personajes de Leonora Carrington, también viéndola desde sitios distintos, que es algo que nos interesa mucho, para nosotros ha sido muy emocionante ver cómo las personas dicen es que nunca había visto un lado tan tierno de Leonora Carrington o nunca había leído sus cuentos, no me había acercado tanto a su biografía y esta exposición fue justo el pretexto y la inspiración para que nuestros artistas y nuestros creadores generaran toda una nueva corriente de piezas. Y esto nos lleva al tercer punto del aprendizaje, José Luis, que tiene que ver con nuestras audiencias. Nos dimos cuenta de qué tan hábidos y qué tanta expectativa hay de que sucedan cosas en nuestra ciudad. La respuesta que tuvimos a cada uno de los eventos de la programación nos mostró justo que tenemos audiencias y que tenemos personas que estamos formando parte del movimiento cultural y artístico de nuestra ciudad y de nuestro estado, que estamos esperando que sucedan este tipo de cosas en agenda. Y justo nuestro cierre tiene que ver con esta reflexión y cómo lo construimos. Construimos una jornada para empezar extendida, es decir, estará abierta hasta las 10 de la noche este viernes, pensando en que siempre que cierra una exposición lo que las personas decimos es ¡Ay, es que no me enteré! ¡Ay, es que no pude ir! Y la invitación es a que no nos la perdamos, a que de verdad nos demos un momento, con que nos demos 40 minutos en la tarde, en la noche, después del trabajo, la vamos a pasar muy bien y habremos tenido la oportunidad de ver una de las mentes más geniales que hemos tenido en la historia del arte, especialmente en la historia del arte de las mujeres en nuestro país. A lo largo de la jornada tendremos tres eventos. Vamos a arrancar con una experiencia táctil muy especial, que está organizada justamente para personas ciegas y débiles visuales. Esto es con inscripción previa, justo porque tenemos que manejar muy bien el grupo. Lo estamos haciendo de la mano del IPD, que nos ha apoyado mucho, justo para poder llegar a las asociaciones y los perfiles. Posteriormente, nuestro primer evento es una lectura musicalizada, que bueno, lo estamos trabajando con Merivit Pérez, es un proyecto de ella, de los cuentos de Leonora Carrington. Esto estará sucediendo a las 5 de la tarde en Lux Perpetua. Pensemos que la fuerza creativa de Leonora no estuvo solo en las artes plásticas, sino también en la palabra escrita, y tendremos algunos de sus cuentos. Posteriormente, a las 6 de la tarde, tendremos Alquimista de Sueños, que es la pieza de Liliana Hernández, que trabajó para esta exposición. Y en esta ocasión la tendremos con intérprete de lengua de señas mexicana, gracias a la CEI, que nos ha apoyado, especialmente a Álvaro Adrián, para poder recibir a un grupo de ciegos y personas débiles auditivas, y que puedan también conocer la vida, la obra de Leonora y su genialidad. Y nuestro gran cierre es a las 8 de la noche, con la presentación de La Barca de Que Nos Une, de Crecida Danza, bajo la dirección de Lourdes Luna, esta pieza que justamente se trabajó y se compuso, se construyó, a partir de la exposición del imaginario de Leonora, haciendo una reflexión, justo de cómo las artes y todos estos elementos nos pueden unir a todas las personas. Es espectacular, muchas personas se quedaron sin sitio en el estreno que tuvimos hace dos semanas, y esta es la oportunidad para que nos acompañen a verla a las 8 de la noche. ¿Dónde? Todo esto sucederá en Lux Perpetuo, en el barrio de Itzimna, a dos cuadras de la plaza, y bueno, será una jornada de fiesta, una fiesta cultural, para que podamos decirle adiós a Leonora, pero al mismo tiempo también, agradecer a todas las personas que han formado parte del proyecto, que han ido a la exposición, que han hablado de ella en redes, y que nos han ayudado mucho a hacer esta red de difusión. Giovanna Yasperson, muchas gracias. Muchísimas gracias. Para no morir de realidad, los jueves, aquí en Radio Fórmula. Gracias.